A Rafael Nadal no le importa lo que la izquierda diga del rey Juan Carlos. Para el tenista de Manacor el rey emérito es un buen amigo y es por ello, por lo que compartió Mesa con él en el Centro Internacional Tennis Fires Sports City de Abu Dhabi. Rafael Nadal no dudó en compartir Mesa con el emérito en una visita que provocó la sonrisa del tenista de Manacor, quien tiene una gran estima por el rey Juan Carlos. El rey emérito llegó a la sala de jugadores, se fotografió con el tenista y estuvo conversando con él un buen momento. Rafa Nadal acudió a Abu Dhabi para participar en el torneo de exhibición Muradal a World Tennis Championship. La comida se produce justo en una época en la que existen multitud de rumores sobre la posibilidad de que el padre del rey Felipe VI regrese a España, algo que podría producirse a principios del próximo mes de enero. La presencia del rey Juan Carlos I en el torneo de exhibición de Abu Dhabi ha sido aprovechada por Podemos para volver a atacar. Pablo Echenique, portavoz de la formación de extrema izquierda, ha llamado al emérito el mayor corrupto de nuestra democracia. La foto del mayor corrupto de nuestra democracia viendo un partido de Nadal en la tectacia árabe en la que está fugado es el cebo que no debemos morder. El problema no es Juan Carlos I. El problema es que cualquiera que ocupe su anterior puesto podría volver a hacer lo mismo, dijo.